Hola, hola estimados, bienvenidos a este video de Quesadilla Racing, donde nosotros hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo. Y esta semana vaya que hemos hecho el ridículo, de hecho vamos a poner ahí al final algunos videos de todo lo malo que nos ha ido esta semana. Pero el video este es para discutir si el nuevo sistema de penaltis o sistema de no penaltis de GT Sport es bueno o malo. Entonces quédense con nosotros. Y bueno, vamos a discutir si el nuevo sistema de penaltis es bueno o malo. Creo que, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es el sistema de penaltis anterior? Entonces ustedes pegan a alguien, les pegan un penalti, les tienen que pararse durante cierto tiempo y además les baja el SR y les aparece ahí que su SR bajó. El cambio que ha habido es que ya ahora no hay penaltis, o sea, tú le pegas a alguien y no hay penaltis. Lo cual de entrada uno dice, ¿por qué me pegó y no tuvo penaltis? O tú le pegas a alguien y no tienes penaltis y dices, pues ahora voy contra los demás, ¿no? Sin embargo, al final sí te baja el SR, ¿no? Pero no te aparece que te bajó el SR. Entonces no tienes ningún sistema de feedback que te diga, hiciste algo malo y no lo debes de hacer, ¿no? Porque antes te decías, hiciste algo malo, te daban el penalti, perdías tiempo. Y además te mostraba el SR. Al día de hoy no aparece nada de eso, lo cual hace que muchas carreras sean totalmente el lejano oeste, ¿no? O sea, no hay cero amabilidad entre los conductores. Bueno, porque uno le pega a otro, ve que no tiene penalti, el otro le pega, le pegan el de rebote al que sigue, el que sigue se enoja, le pega al otro y, bueno, se vuelve caótico. Nosotros hemos tratado de jugar limpio lo más que se puede, pero nuestro SR se ha ido abajo. Bueno, ha estado de todo, ha subido y ha bajado el SR. El DR se fue de picada porque lo que pasa es que tienes que ceder mucho o tienes que bajarle la velocidad porque no sabes si le vas a pegar al otro, luego te llega alguien, te pega y te van echando para atrás, ¿no? Entonces, el ceder hace que vayas perdiendo en las carreras y pues vayas perdiendo DR. Y si quieres ser más agresivo, le pegas a alguien, pero no sabes si, o más bien eres agresivo y a veces hay contacto, pero no sabes si el contacto fue bueno o fue malo. Entonces, ¿qué tanto contacto tenemos que hacer o podemos hacer? Pues no lo sabemos. Entonces, el sistema está, me gustaba más el anterior, creo que estaba relativamente bien. Este es un caos porque no sabes si te van a bajar el SR. Por más limpio que seas, siempre va a llegar alguien y te va a pegar. A lo mejor evoluciona en estas semanas a que los jugadores sucios se vayan bajando y se vayan quedando en lobbies sucios y los que tratamos de jugar limpio, pues vayamos subiendo y ya no nos ataquen y nos agandallen golpeando. Que luego pierdes la paciencia, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? O sea, uno trata de jugar limpio, pero después de tres o cuatro laminazos, te desesperas y pues vas y le pegas al otro, ¿no? Entonces, desgraciadamente, nuestro DR y SR se han ido al pique y lo van a poder ver en pantalla como nuestro SR se está yendo a la goma junto con nuestro DR. Entonces, éramos un B casi en 15,000 con un SR de 99. Éramos muy limpios y relativamente no tan malos. Pero creo que la realidad es que somos jugadores medio mediocres y medios mugrosones. Entonces, vamos a seguir tratando, digo, de limpiar nuestro récord. A partir de ahora vamos a hacer lo que hemos dicho siempre cuando queremos mejorar el SR. Si ven ahí los videos que tenemos por allí, pues es llevarla tranquilo, jugar limpio. Te va a bajar el DR. Está bien, no importa. Entonces, vamos a seguir haciendo eso. Y pues si nos baja el DR, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, veremos qué es. Y bueno, los dejamos ahí con algún par de, algunos extractos de lo mejor y lo peor de esta semana junto con algunos pedazos de carreras que tuvimos ahí en Interlagos. Entonces, pues esperamos que les guste y nos vemos en el próximo video. Ah, no olviden, si les gusta el video, like y además si pueden, subscribe. Ya llegamos a 51 suscriptores. Digo, para muchos canales no es mucho, para nosotros es un montón. Entonces, muchas gracias al 50 y al 51. Y a todos los 49 anteriores también, muchísimas gracias por haberse suscrito. Si no se han suscrito, suscríbanse. También pónganle campanita para que les avise cuando hay un video nuevo. Y bueno, sigan corriendo, corran limpio y no se preocupen del DR. Este les va a bajar, pero el SR sigan jugando limpio y carreras limpias. Nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo. Y vamos a ver si la semana que entra y regresamos aquí con un video donde les digamos, pues nos fue como en feria, somos 10, pero 99 en SR. Es muy posible que eso pase. Entonces, ahora sí nos vemos. Suscríbanse, like y hasta la próxima. 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no